A 10 años de su conclusión, la trilogía de Spider-Man es una de las mejores en cuanto al género se refiere y una de las más representativas del cine actual. Comenzando en el año de 2002 y terminando en 2007 con Spider-Man 3, Sam Raimi, Tobey Maguire y todo el equipo que trabajó en estas películas nos regalaron momentos increíbles, por ello hoy te traigo los 10 mejores momentos de la trilogía de Spider-Man. El famoso beso invertido presentado en Spider-Man se convierte en un clásico del cine rápidamente, es probablemente la única escena donde vemos algo de química entre Kirsten Dunst y Tobey Maguire. El momento resultó ser tan famoso que ha tenido múltiples homenajes y versiones diferentes, un beso que será muy difícil de superar en un futuro. Durante las 3 películas tuvimos mucho del Daily Bubble y sobre todo de su editor Jonah Jameson, personaje interpretado de manera magistral por el actor J.K. Simons. Debido a esto es muy difícil elegir una escena en concreto, pero posiblemente es durante Spider-Man 2 donde vemos a un Jameson más carismático y con más ritmo. Spider-Man 3 tal vez no es la película que muchos deseábamos ver, sobre todo si tenemos en cuenta lo alejada que estuvo de adaptar de manera correcta a Eddie Brock y Venom, pese a todo dejó escenas que parecieran una calca de los cómics, una de ellas la secuencia de Peter Parker en la iglesia deshaciéndose del simbiote y cayendo en manos del mismísimo Eddie Brock. Hablando de adaptar los cómics de buena manera, el enfrentamiento final entre el duende verde y Spider-Man resulta ser uno de los mejores momentos. Es acá donde vemos a Peter luchar hasta el final y ver la muerda del duende en manos de su propio planeador. Sin duda un homenaje lindo al Amazing Spider-Man 122. Para Spider-Man 2, los escritores decidieron poner en problemas a Peter Parker, que debía decidir entre una vida normal o cargar con la responsabilidad de ser Spider-Man. Así llegamos a Spider-Man No More, un plano que es una calca a la clásica Splashface dibujada por John Romita. Poco después, Peter Parker hizo nueva vida al compás de PJ Thomas. Uno de los mejores momentos es el paso de Peter Parker por la lucha libre. Desde la creación del traje, sus movimientos dentro de la jaula y la toma de decisiones acompañadas de la ahora clásica frase, sus necesidades no son problema mío. Previamente habíamos tenido al tío Ben y su discurso sobre la responsabilidad y poco después veríamos su muerte. Los trailers de Spider-Man 3 presentaban a Peter rendido ante la oscuridad del simbiote. En la película tuvimos una gran escena que mostraba al simbiote adhiriéndose a Peter de manera extraordinaria, culminando con la primera aparición del personaje con el tan esperado traje negro que lucía bastante bien en aquel momento. El Doctor Octopus de Alfred Molina lucía imponente y muy bien trabajado estéticamente. El primer enfrentamiento entre el villano y el trepamuros es simplemente espectacular, demostrándolo mucho que se había trabajado en el CGI para Spider-Man. El ritmo y la dinámica de esta escena son tan bien calculados que podríamos llamarle una escena perfecta. Para el segundo enfrentamiento entre Doc Ock y Spidey, las cosas se pusieron todavía mejor. La batalla en el tren y la música compuesta por Danny Elfman son espectaculares, poniéndonos los pelos de punta. Esta secuencia tiene una versión extendida que le hace todavía mejor. No por nada, Spider-Man 2 se llevó el Oscar por mejores efectos especiales en aquel año. El balanceo mostrado al final de la primera película en el año de 2002 sigue siendo algo insuperable, siendo un homenaje perfecto al último panel de la Amazing Fantasy donde se hablaba de la responsabilidad. También es una escena que describe la perfección al personaje, el cual decide sacrificar sus intereses personales por cargar la responsabilidad de ser Spider-Man, una joya que tiene toda la esencia del personaje. ¿Qué otros momentos son tus favoritos dentro de la trilogía de Spider-Man comandada por Sam Raimi? ¿Cuál es la que más disfrutas? Házmelo saber todo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si es que te gusta Spider-Man y quieres saber más sobre él, seguirme en mis redes sociales y compartir el video con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.